Hola, ¿qué tal? El día de hoy en el taller de cocina vamos a preparar sepias a la plancha. Vamos a preparar seis porciones, por lo que necesitaremos dos sepias. Ajo, cebolla perejil, aceite de oliva, sal de mar y jugo de limón. Para la guarnición utilizaremos lechuga, jitomate y cebolla morada. Vinagre de jerez o vinagre de vino tinto, aceite de oliva y sal recién molida. Acompáñenme, vamos a preparar esta receta. Como primer paso tenemos el mise en place, para tener todo listo y llevar a cabo nuestra receta sin contratiempos. Picamos la cebolla, el perejil y el ajo finamente. Lo mezclamos bien. Limpiamos las sepias y hacemos unos cortes en la parte superior en forma de rejilla para que así penetre la marinada y mejore su cocción. Una vez limpias y con los cortes, agregamos nuestra mezcla de cebolla, perejil, ajo, así como el aceite de oliva y la sal de grano. Dejamos marinar por 30 minutos. Mientras tanto en un tazón mezclamos la lechuga con los ingredientes de nuestra guarnición. Pasados los 30 minutos colocamos las sepias en la plancha o en el grill. Cocinamos por unos 8 minutos de cada lado hasta que estén suaves. Con un aspersor las rociamos para que no se deshidraten y se quemen de más. Pasado este tiempo, las sepias estarán listas. Hay que dividirlas proporcionalmente para presentar nuestro platillo. Y ahora sí, a disfrutar y sobre todo escuchar la opinión de nuestros comensales para valorar nuestro platillo. No te pierdas nuestro próximo taller de cocina y busca más recetas en casapalacio.com.mx O en nuestro blog, vivetotalmentepalacio.com ¡Gracias!